Muchas gracias Marcelo. Estamos coordinando con el doctor Marta Hernández y el doctor Nanti Barbosa. Marcelo nos va a contar cómo desarrollar un proyecto para el tratamiento de la valvulopatía mitral. Muchas gracias Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar acerca de cómo desarrollar un proyecto para el tratamiento de la valvulopatía mitral. Estos son mis conflictos de interés. Estos son mis conflictos de interés. Antes de entrar de lleno en cómo hacerlo, vamos a hablar un poquito de por qué iniciar un proyecto para el tratamiento de la valvulopatía mitral. El primer por qué tiene que ver con el hecho de que la insuficiencia mitral es altamente prevalente, afectando en sus formas moderadas o severas a cerca del 10% de la población mayor a 75 años. Por otra parte, a pesar de que existe una terapia correctiva bien establecida como la cirugía, muchos pacientes no acceden a la misma, siendo los principales motivos por el cual no acceden la disfunción ventricular, la edad avanzada y las comorbilidades. En este sentido, la introducción de un programa endovascular aumenta la accesibilidad al tratamiento. En este registro de Hamburgo se demostró cómo luego de la introducción de un programa endovascular se incrementa la actividad total de procedimientos realizados sobre la valvula mitral, no solamente endovasculares, sino también la actividad quirúrgica. Paralelamente se verifica un descenso de la mortalidad quirúrgica como producto de la mejor selección de pacientes. La explicación de este incremento en la actividad sobre la valvula tiene que ver no solamente con la opción endovascular, sino que ofrecer distintos programas, como ser el quirúrgico y el endovascular, alerta a la población médica de algún modo quien comienza a referir a pacientes que por otra parte los hubieran mantenido con tratamientos farmacológicos exclusivamente. El segundo por qué tiene que ver con el carácter progresivo, el pronóstico adverso de la enfermedad, tanto en sus formas secundarias como en su patología orgánica. Sabemos que el liderazgo de la evolución natural tiene una evolución muy desfavorable. Y en este sentido podemos decir que hoy ya sabemos que la terapia endovascular altera favorablemente el curso de la enfermedad. Disminuyendo volúmenes ventriculares, mejorando la clase funcional, reduciendo hospitalizaciones, disminuyendo la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total. De modo tal que hoy ya contamos con indicaciones actuales tanto para patología orgánica, son pacientes, me refiero a pacientes rechazados de cirugía o pacientes de alto riesgo quirúrgico. Y pacientes con patología funcional, aquellos con internación previa por insuficiencia cardíaca y que se encuentren sintomáticos a pesar de la terapia médica óptima. El tercer por qué tiene que ver con que las terapias endovasculares ya se encuentran trasladadas a guías. Sabemos que en el año 2020 y en el año 2021 ya se ha trasladado a las guías americanas y europeas con una indicación clase 2A. De modo tal que ya la terapia con nitractil, por ejemplo, puede funcionar como puerta de entrada del intervencionista a otras terapias endovasculares en la válvula mitral. Como ser nuevas terapias emergentes que se encuentran buscando su lugar en el desarrollo del tratamiento de esta patología reorbitante. Ahora sí, entrando de lleno en cómo hacerlo, yo quiero tocar tres puntos que me parecen importantes. El primero de ellos es la formación de equipo de trabajo, requerimientos institucionales para realizar, llevar a cabo este programa y la selección adecuada de pacientes, sobre todo al inicio de la terapia. La formación de equipo de trabajo, vamos a considerar que el Heart Team ha sido el ámbito natural donde se han tomado las decisiones en el ámbito de las patologías estructurales valvulares. Y el grupo de trabajo, lo importante, sabemos que el Heart Team funciona de manera diferente en distintos centros. Lo importante es tener un grupo de trabajo estable para maximizar la experiencia ganada en cada caso de tratamiento concretado. Particularmente en el área de la válvula mitral, toma relevancia el especialista en insuficiencia cardíaca, que debe garantizarnos particularmente en pacientes con insuficiencia mitral secundaria, el tratamiento médico óptimo. Y toma un lugar muy relevante el ecografista también, como veremos más adelante. El cardíaco intervencionista obviamente debe tener algunos conocimientos básicos, como comprender los distintos mecanismos de producción de la insuficiencia mitral, y ser capaz de interpretar las imágenes en la sala de cateterismo, básicamente el ecotransesofágico y próximamente la tomografía para la selección de las prótesis valvulares. Y tiene que incluir algunas destrezas de las que se destaca la punción transeptal selectiva, el conocimiento acabado del dispositivo, el paso a paso y la identificación y manejo de complicaciones. Con respecto al ecografista participa en todo el proceso de diagnóstico y tratamiento, ya sea en la selección de pacientes, es la guía fundamental durante el procedimiento y debe conocer acabadamente el paso a paso de la técnica, y también en el seguimiento para detectar detallment, protección de la enfermedad e impacto del tratamiento en el ventrículo izquierdo. Un capítulo aparte, quiero referirme al médico referidor y el intervencionista tiene que tener una participación activa en su educación y capacitación en lo que respecta a selección de pacientes, evidencia, resultado de trabajo y lugar de las guías de las tecnologías, y además debe persistir en la propuesta de tratamiento en pacientes candidatos, a pesar de que al inicio de la experiencia muchos pacientes por cuestiones extramédicas no se lleguen a concretar. Por lo tanto es importante ofrecerle al médico referidor un programa versus un caso aislado, anecdótico. Con respecto a los requerimientos institucionales, se destaca, básicamente son los mismos requerimientos para que tiene cualquier centro para realizar TAVI, pero en este caso se destaca la presencia de la ecografía transesofágica y quiero dar una especial relevancia al ECO 3D con un... No corre... No corre... No... No... Estaba para correr automáticamente... Son videos... Bueno, la importancia del ECO 3D queda demostrada en este caso clínico, podemos ver a la izquierda en la imagen bidimensional una válvula anterior flail, sin embargo en el ECO 3D podemos ver exactamente el segmento prolapsante, en A2, A3 podemos guiarlo durante el procedimiento con el ECO 3D, llevar el clip hacia el segmento valvular enfermo y cliparlo en ese segmento y producir una reparación valvular exitosa. Con respecto a la selección adecuada de pacientes, es muy importante apegarse al protocolo de obtención de imágenes, sabemos que hay muchos ecografistas que son capaces de evaluar adecuadamente la válvula mitral, sin embargo existe un protocolo de obtención de imágenes que nos permite seleccionar el paciente adecuado, particularmente al inicio de la terapia. Esto nos permite identificar pacientes con anatomía valvular óptima, que son los pacientes para iniciar la experiencia, pacientes con anatomía condicional o intermedia que se reserva para centros y operadores con mayor experiencia y pacientes con anatomía desfavorable. Como una imagen vale más que mil palabras, le voy a mostrar un caso de un paciente ideal para comenzar la experiencia, fíjense ustedes, una patología valvular secundaria con valvas normales, una insuficiencia mitral severa central, producida por tironeamiento de ambos velos mitrales, en este paciente con un clip de primera generación, logramos una reducción significativa en la insuficiencia mitral y un resultado mantenido en el seguimiento a seis meses con una evolución clínica muy favorable. En segundo lugar, un paciente con anatomía intermedia o condicional, si bien también es un paciente con patología secundaria con ambos velos mitrales normales pero severamente tironeados hacia abajo por la disfunción y la dilatación del ventrículo izquierdo, fíjense ustedes el severo defecto de coaptación central y en el eco 3D la reurgitación valvular mitral a lo largo de toda la línea de coaptación. En la vista intercomisural podemos ver un jet ancho de más de un centímetro que nos hacía predecir la necesidad de implantar más de un clip. En este paciente, que tampoco corre el video, logramos colocar un clip en porción central de la válvula, en porción medial, perdón, colocamos un segundo clip en la porción central de la válvula y un tercer clip en la porción lateral de la válvula y logramos un resultado satisfactorio con reducción de la insuficiencia mitral a una o dos cruces con corrección del flujo reverso en venas pulmonares. Y finalmente, un paciente con anatomía no favorable. Bueno, en este caso, que no corre tampoco el video, podemos ver un paciente con severo prolapso de A2, de P2, un prolapso comisural, una perforación de cuerda tendinosa que lo hace un paciente no favorable para esta terapia. Como conclusiones, podemos decir que existen terapias probadas para el tratamiento percutáneo de la patología estenótica, de la que no me referí porque ya es una terapia impuesta, y reurgitante la válvula mitral, que el MitraClip aumenta la accesibilidad a una terapia correctiva en pacientes con insuficiencia mitral, funciona de algún modo como puerta de entrada a dispositivos emergentes para el tratamiento de la insuficiencia mitral, que es indispensable en la formación de un equipo de trabajo estable, y el entrenamiento del intervencionista en imágenes como ecotransesofágico y tomografía. Y obviamente es muy importante al comienzo de la experiencia seleccionar candidatos ideales para asegurar el resultado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nuevamente la segunda presentación es la presentación de Biosud, en el que hablaremos de nuevas tecnologías para la válvula mitral y tricúspide. MitraClip ha evolucionado desde su primera generación, desde sus inicios en Argentina, hemos trabajado con las tres primeras generaciones del dispositivo, y desde comienzos del 2022 contaremos con la generación 4, que incorpora importantes cambios con respecto a las generaciones anteriores. En primer lugar, incorpora cuatro medidas de CLIP a los ya conocidos NT y XT, se suman dos opciones más anchas que tienen hasta un 50% más de ancho en el área de grasping, por lo que se permite una selección del CLIP basada en la anatomía del paciente. Por otra parte, se simplifica el procedimiento con un 40% de reducción de los pasos de preparación, una secuencia de liberación de los CLIP más simplificada. Se incorpora también la actuación controlada de Gripper, que permite el grasping simultáneo independiente, mejoras en el Delivery System, que le da más estabilidad y precisión, y la posibilidad de monitorear la presión en la aurícula izquierda. Con respecto a la incorporación de CLIP más ancho, esto lo logran reducir en mayor grado la insuficiencia mitral con un solo CLIP, por un 50% más de superficie en el área de coaptación. La actuación controlada de Gripper se refiere a la capacidad de descender independientemente un Gripper del otro o accionar los dos simultáneamente. Con esto se logra maximizar la reducción de la insuficiencia mitral, mejorar el agarre de las valvas y de este modo disminuir el riesgo también de detachment, que es una complicación del procedimiento. Con respecto a las modificaciones en el sistema de liberación, algunos cambios permiten realizar una trayectoria más recta al cruzar al ventrículo izquierdo, con lo que se logra mayor precisión al seleccionar el sitio de CLIPado. Y finalmente, también una orientación más estable del CLIP al cruzar al ventrículo izquierdo. Todos los que se hayan involucrado con esta técnica saben que algunas veces, luego de posicionar el CLIP en la aurícula, al pasar al ventrículo izquierdo, el CLIP se rota y en este momento uno tiene que volver a salir a la aurícula izquierda. Esto lleva a mayor riesgo y a mayor demora en el procedimiento. Bueno, con esta generación se supera esta dificultad en gran medida. Y esta incorporación también es muy importante. La capacidad de monitorear la presión en la aurícula izquierda. Como sabemos, la elevación de la presión en la aurícula izquierda es proporcional al grado de severidad de la insuficiencia mitral. Y la reducción de la presión en la aurícula izquierda garantiza o caracteriza una reparación exitosa. Mitractive G4 nos da la señal de presión correspondiente a un catéter de 5 frentes en la aurícula izquierda, por lo tanto nos brinda información hemodinámica relevante para optimizar la reducción de la insuficiencia mitral. Esta es la evolución de la evidencia clínica con MitraClip desde el Everest 1 y 2. Ha evolucionado, ya se ha presentado el registro SPAN con generación 3, con mil pacientes. Y ya empieza a llegar información acerca del estudio SPAN G4 con la cuarta generación en la fase 1 y fase 2. Los datos más importantes de este registro SPAN G4 nos hablan de que en el 87% de los casos se utiliza al menos un clip ancho. Esto nos habla de la gran penetración que tiene esta innovación tecnológica. Y también de la mano del buzo de clip más ancho se reduce el número de clips usados. En el 61% de los casos se logró reducir la insuficiencia mitral con el implante de un solo clip versus el 55% con la generación previa. La tasa de éxito reportada es la más alta hasta la fecha con generación 4, 99% de éxito agudo. Y también se ha logrado una reducción de los tiempos de procedimiento de 39 minutos versus 46 minutos en el registro previo con generación 3. La eficacia clínica se mantiene, en base a esta eficacia técnica, la eficacia clínica se mantiene con una tasa de 92% de pacientes con clase funcional 1 o 2 a los 30 días del procedimiento. Como conclusión desde mi Triclip G4 podemos decir que se reporta la mayor tasa de éxito técnico hasta la fecha y mayor que generaciones anteriores. Se mantiene la seguridad, la eficacia clínica y estará disponible en Argentina desde inicios de 2022. Finalmente me voy a referir al Triclip, que también está por ingresar como tecnología en nuestro país desde el año próximo. Esto es una breve reseña de la historia natural de insulidad de tricuspidia, acarrea un pronóstico muy severo, a mayor severidad la insulidad de tricuspidia, peor pronóstico, acarrea una mortalidad de 50% a 10 años, y la cirugía realmente está mucho menos disponible que para otras valvulopatías. Fíjense ustedes que el 0.5 de pacientes con insulidad de tricuspidia severa se operan, y solamente representa el 1.3% de otras cirugías valvulares. Esto viene debido a que, a pesar de haberse incrementado el número de tratamientos sobre la válvula tricuspidia en los últimos años, ya sea reparación o reemplazo, la mortalidad persiste elevada a esta cirugía cerca del 10%, que es mucho más alta que para otras patologías valvulares, y la recurrencia también es muy alta. Un tercio de los pacientes recurren a los 3 meses, y cerca del 50% recurren a los 5 años. Por lo tanto, la cirugía resulta subóptima. En esta brecha entre enfermedad muy prevalente y de mal pronóstico y tratamiento quirúrgico subóptimo, emergen las terapias endovasculares, de las cuales, según el registro de Taramazo, la que más penetración ha tenido es el mitraclip en posición tricuspidia, o sea, el triclip, que incorpora algunos cambios con respecto al catéter original, como ser el puerto de flexión-extensión que permite ganar altura por encima de la válvula, y una curva diseñada específicamente para acceder perpendicularmente a la válvula tricúspide. Viene avalado esta tecnología por el estudio Triluminate, que demostró una reducción de al menos un grado en el 87% de los pacientes, y en el 70% reducción de al menos dos grados de la insubrecidad tricuspidia. Estos resultados se mantienen al año del seguimiento y se traslada a un beneficio clínico con un 83% de pacientes en clase funcional 2 al año del seguimiento, mejorías en los scores de calidad de vida, disminución en la tasa de hospitalizaciones y la mortalidad cardíaca comparada con controles. Obviamente tendremos que aprender a seleccionar candidatos, al igual que lo hacemos con mitraclip. Los pacientes ideales para esta tecnología son los pacientes con patologías secundarias, es decir, con valvas sanas, con insuficiencia tricuspida severa, es importante la buena vista por ecotransesofágico y por ecotranstorácico, que es el principal limitante para la reparación de la válvula tricúspide, y ausencia de derivaciones intracavitarias. Para modo de ejemplo, le voy a traer un caso publicado por el doctor Marco Alcántara de México, un paciente con insuficiencia tricuspida severa con un ORE de 0.61. Aquí vemos en el ecotransesofágico el clip progresando entre la válvula septal y la anterior, que es el sitio más frecuente de clipado, y la reparación exitosa de la válvula tricúspide con una reducción significativa de la insuficiencia tricuspida, y así que pronto podremos contar con esta tecnología, no solo para el tratamiento de la válvula mitral, como vemos en este paciente, sino también para el tratamiento de la válvula tricúspide. Muchas gracias. Marcelo, vamos a dar paso a la, sería la tercera charla, el doctor Pablo Spalettra. El doctor Pablo Spalettra es cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, también trabaja en el sanatorio Anchorena, y nos va a hablar del tratamiento endovascular de la fibrilación auricular no válvula. Hola, buenos días a todos, gracias a la organización por la invitación. Yo les voy a hablar de, bueno, cuando me den el título de tratamiento endovascular de la fibrilación auricular no válvular, en el contexto que somos cardiólogos intervencionistas, pensé en qué podemos hacer nosotros, más allá de la anticoagulación en estos pacientes. En conflictos de interés, yo soy proctor de Boston Scientific y de Lifetech, y primero tenemos que plantear cuál es el problema a que nos enfrentamos. En primer lugar, pensar que aproximadamente el 40% de los ACV isquémicos se relacionan a la fibrilación auricular, y la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que tenemos, 5 millones de americanos tienen fibrilación auricular y el 95% de ellos son no valvulares, y el ACV es la principal causa de discapacidad y la tercera causa de mortalidad en pacientes con FA, independientemente de la edad de ellos. Entonces, nuestro secreto o nuestro desafío está en balancear esa delgada línea entre prevenir el accidente cerebrovascular o los fenómenos cardioembólicos y evitar el riesgo de sangrado. Y sabiendo esto, las guías ya todos las conocemos, que en aquellos pacientes que tienen más de 2 puntos del CHAT-BASC score, tiene indicación de alguna terapia anticoagulante. Hoy los anticoagulantes de primera línea son los anticoagulantes directos, sin embargo, podemos seguir utilizando los antivitamina K, pero a pesar de ello, sabemos que existe un 15% de pacientes que tienen una contraindicación absoluta para recibir cualquier tipo de anticoagulante, y hay casi un 30% de pacientes que no recibe el anticoagulante a pesar de tener una indicación clara para el mismo. Por lo tanto, sabemos que alrededor del 60% de los pacientes que deberían estar anticoagulados lo están efectivamente. Y esto tiene que ver en parte a lo que conocemos también en la cardiopatía isquémica. Nosotros sabemos que a mayor riesgo cardioembólico, es frecuente encontrarnos que los pacientes tienen menor uso de anticoagulantes. Y esto va de la mano, de la misma manera que pasa en la cardiopatía isquémica, que a mayor riesgo de evento isquémico, los pacientes tienen mayores riesgos de sangrados. Entonces, los nuevos anticoagulantes reducen el riesgo de stroke. Eso lo sabemos y creímos que teníamos una gran respuesta y una gran solución al problema de la discontinuación de los anticoagulantes y del sangrado. Sin embargo, lo que vimos en los principales trabajos clínicos sobre nuevos anticoagulantes, es que la tasa de sangrado fue similar alrededor del 3% y la discontinuación del anticoagulante fue alrededor del 20%, lo cual sigue siendo una tasa muy alta, sobre todo teniendo en cuenta que los pacientes se encontraban dentro de un ensayo clínico randomizado. Acá vemos cómo independientemente del uso de nuevos anticoagulantes como drogas, como anticoagulantes antivitamina K, a dos años la discontinuación del medicamento ronda entre el 20% y el 40% del mismo. Y por otro lado, con los nuevos anticoagulantes, nos enfrentamos a otro problema más, que es la subdosificación de estos medicamentos. Con los antivitamina K, los pacientes se encontraban bajo seguimiento hematológico en su gran mayoría y un ajuste muy minucioso de su anticoagulación. Con los anticoagulantes directos, al no tener un control tan estricto sobre el objetivo de anticoagulación, en muchos pacientes, por cuestiones que cada uno sabrá, se decide reducir la dosis del mismo. Y este es un análisis de más de 8.000 pacientes, en el cual 4 de cada 10 pacientes estaban tratados con dosis reducidas de anticoagulantes directos. Y en este mismo trabajo se muestra cómo estos pacientes aumentan la tasa de eventos cardioembólicos. Entonces, intentando responder todo este problema, las guías incluyeron la oclusión de la orejuela de la aurícula izquierda como una alternativa a los anticoagulantes en aquellos pacientes que por algún motivo no pueden recibir el anticoagulante. Entonces, como les decía, esto es una alternativa no farmacológica para evitar la prevención de, para evitar la stroke y la prevención de embolia sistémica. Vemos cómo a lo largo del tiempo esta tendencia ha ido creciendo como la mayoría de las prácticas en la cardiopatía estructural. Ya se, ya se, en este momento hay más de 150.000 implantes en Estados Unidos y aumentan cada vez más los centros que los implantan y los médicos que implantan estos dispositivos. El primer trabajo que les quiero traer, el por qué sigue aumentando el uso de la práctica de la cierre de la orejuela de la aurícula izquierda es el estudio ProtectEyev con un seguimiento a cuatro años. Bueno, no sé por qué no aparece un slide acá intermedio, pero este estudio fue el ProtectEyev con el seguimiento a cuatro años. Lo que hizo fue randomizar pacientes a cierre de la aurícula izquierda con dispositivo Watchman versus warfarina. La idea de este estudio era probar su utilización en los Estados Unidos, por lo tanto lo tenía que probar contra la droga, contra el gol estándar de tratamiento, en ese momento era la warfarina y es por eso que se decidió usar esta droga. En este trabajo, en el seguimiento a cuatro años, se demostró superioridad del dispositivo Watchman por sobre la warfarina en aquellos pacientes que no podían mantener anticoagulación largo tiempo, pero sí podían anticoagularse por al menos 45 días. Y demostró una reducción del 40% en el punto de eficacia primario, que fue un combinado de stroke, IT y muerte, 30% en todos los strokes, 60% de mortalidad de causa cardiovascular inexplicada y una reducción del 30% en mortalidad de cualquier causa. Después del ProtectEyev se publicó el estudio Prevail. Este estudio Prevail intentó responder algunas preguntas un poco más técnicas, pero se hizo un metaanálisis con el pool de datos de estos dos estudios. Y viendo el pool de datos de estos estudios, con un seguimiento a cinco años en total, se vio que los pacientes que fueron sometidos a cierre de la auricula izquierda tuvieron menor tasa de stroke hemorrágico, menor tasa de stroke disabilitante o fatal, y menor mortalidad. Con, por supuesto, menor sangrado, porque eran pacientes que recibían menor tiempo de anticoagulación, y una tendencia mayor a la incidencia de stroke o embolismos sistémicos, que no fue significativamente diferente. Ahora, después de estos estudios, después de mostrarles el Prevail y el ProtectEyev, uno pensaría que todos los pacientes, después del implante, están tratados con anticoagulantes. Este estudio se comparó con trawarfarina. Los pacientes que recibían cierre de la auricula izquierda, recibían durante 45 días warfarina. Y por eso es un concepto que vemos mucho en la práctica clínica, como todos creemos que estos pacientes deben, sin ninguna duda, recibir por lo menos 45 días de warfarina. Y lo que observamos en el registro Evolution, hace dos años, que tiene que ver más con nuestra práctica real, estos son todos pacientes que recibieron implantes de dispositivo tipo Watchman, vemos que solo el 26% de los pacientes recibían alguna terapia anticoagulante. Y si vamos un poquito más adentro de ellos, vemos que el 15% recibió antivitamina K, pero un 10% ya recibía anticoagulantes directos. Pero el 74% de los pacientes recibió alguna terapia antiagregante, simple o doble, pero solamente una terapia antiagregante o ningún esquema antitrombotico. Ahora, viendo esto, nos preguntamos, ¿es tan eficaz como decía antes? Bueno, en el registro se comparó contra su mismo riesgo según los scores. Y comparándose contra su mismo riesgo según los scores, se observó una reducción del 80% del riesgo de stroke isquémico, del 80% también del evento combinado de stroke A y T o embolismo sistémico, y una reducción del 50% de los sangrados. La siguiente pregunta que nos quedaba por responder era si, ¿qué iba a pasar cuando vengan los nuevos anticoagulantes? ¿Es la oclusión de la orejuela de la aurícula izquierda tan efectiva como los nuevos anticoagulantes? ¿O es solamente efectiva versus los antivitamina K? El año pasado se publicó el estudio PRAC 17, en el cual se randomizaron pacientes a nuevos anticoagulantes, principalmente se usó Apixaban, versus oclusión de la orejuela de la aurícula izquierda. En este caso, se usaron los dos dispositivos disponibles inicialmente en el mercado en ese momento en Europa, que eran el dispositivo Amulet y el dispositivo Watchman, y demostró ser no inferior para el punto final primario del compuesto de Stroke, accidente isquémico transitorio, embolismo sistémico y mortalidad. Y no hubo diferencias con respecto a los sangrados en estos grupos. Ahora, esto me parece interesante, porque una pregunta que nos hacemos, que les conté al principio, es, ¿tuvo una tendencia mayor a Stroke isquémicos, el dispositivo versus warfarina en el inicio? ¿Sí? En su primer estudio en el Protecta-YF. Ahora, cuando vemos, hoy en día, con la cantidad de registros publicados, sobre cuál es la realidad de la tasa de Stroke en esta población, en línea punteada arriba azul, van a ver cuál sería la tasa de Stroke esperada, según el score de Chats-Bas, si no recibiesen ningún tratamiento, en el intermedio van a ver una línea roja continua, qué es lo que se vio en los estudios con el uso de anticoagulantes, y por debajo en puntos, van a ver tanto los ensayos clínicos, como los registros de los distintos dispositivos, cómo todos estos registros tuvieron tasas de ACV isquémico menor a la observada en los estudios con anticoagulantes. El año pasado se publicó, perdón, este año, el Eye Trial, que es el estudio que intentó, se hizo para lograr la aprobación del dispositivo AMOLED en Estados Unidos. El dispositivo AMOLED no tenía hasta ese momento estudios randomizados, y el primero es contra Watchman, son 900 pacientes en cada rama, y se observó que tuvo una tasa similar tanto de Stroke como embolismo sistémico, de mortalidad y de sangrados, lo que se vio fue que a 45 días el dispositivo Watchman tuvo una mayor incidencia de leaks moderados. Ellos utilizaron como definición más de 3 milímetros para el dispositivo Watchman, nosotros hablamos de leaks significativos por encima de los 5 milímetros, ya que entre 3 y 5 milímetros nos asocian a eventos, y esta diferencia se mantuvo incluso a los 12 meses de seguimiento. Acá lo que se comparó fue el dispositivo AMOLED contra el Watchman 2.5, que es el que tenemos hoy en el mercado, y estamos ansiosamente por recibir el dispositivo Watchman Flex, también recientemente se publicó el estudio Pignacle Flex, que es un registro del dispositivo Watchman Flex, que tiene algunos cambios estructurales con el dispositivo anterior, donde se vio mayor eficacia, la misma seguridad, y esto es importante que a 12 meses el 100% de los pacientes tenía leaks menores a 5 milímetros, y el 80% de los pacientes, perdón, el 90% de los pacientes tenía cierre completo de la orejuela. ¿Qué tenemos hoy en la Argentina? Tenemos tres dispositivos disponibles en el mercado, nosotros tuvimos por suerte experiencia con los tres, el dispositivo Watchman de Boston Scientific, el dispositivo Lambre de Lifetech, y el dispositivo AMOLED de Abbott, los tres están disponibles, los tres tienen algo de experiencia en el país, algunos más que otros, y esto nos permite abordar todas las morfologías de las orejuelas, desde las más fáciles a las más desafiantes. En las guías ya está recomendado para aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado, y esto creo que es una percepción personal, donde creo que, perdón, en la guía está recomendado para pacientes con contraindicación de sangrado, y en la personal creo que existen seis grupos de pacientes en los cuales al menos tenemos que pensar en la estrategia, no digo que sea indicado en estos seis pacientes, al menos tenemos que pensar en la estrategia. En aquellos pacientes que ya han tenido un sangrado, que tengan historia de sangrado, en aquellos pacientes que están definidos como futuros sangradores, que son pacientes con alto riesgo de sangrado, en aquellos pacientes que tuvieron nuevos eventos sistémicos durante terapia efectiva anticoagulante, en aquellos pacientes que el anticoagulante tenga alguna interacción farmacológica con medicamentos que están recibiendo, en pacientes no adherentes o en pacientes que se nieguen a la anticoagulación. Esto simplemente para mostrarles un caso que no era el tiempo que le voy a pasar un poquito rápido, tiene que ver con que nosotros tenemos que familiarizarnos con el eco transesofágico, tiene que ser nuestro gran amigo, si queremos hacer patología estructural y este es un procedimiento que seguía 100% por el eco transesofágico y mínimamente por la fluoroscopía. Acá están viendo el implante de un dispositivo Watchman 2.5 y aquí se ve el dispositivo correctamente implantado por Eco3D. Simplemente para mostrarles un poco qué pasó en nuestra práctica, nosotros al día de hoy tenemos 28 dispositivos implantados entre Amulet, Watchman y Lambre y tuvimos un significativo cambio y un significativo aumento en nuestra tasa de implante desde que incluimos a nuestra práctica algo denominado clínica de fibrillación auricular. En la clínica de fibrillación auricular nos incluimos cardiólogos intervencionistas, electrofisiólogos, hematólogos y cardiólogos clínicos y pretendemos presentar ahí como si fuese una especie de heart in valvular donde discutimos a todos los pacientes con alto riesgo de sangrado y fibrillación auricular. De esta manera hemos logrado así aumentar significativamente la tasa de implante del dispositivo. Muchas gracias. Hola, ahí está, sí. Para la siguiente conferencia el doctor Alejandro Peirone nos va a hablar de angiografía rotacional con reconstrucción 3D. Es útil en la evaluación de cardiopatías congénitas. El doctor Alejandro Peirone es jefe del servicio de hemodinamia del hospital privado Universitario de Córdoba y jefe del departamento de cardiología del hospital de niños de Córdoba. Además, un gran amigo. Dale, Ale. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Martín, y también a Luis Trentacoste por esta invitación. En los próximos diez minutos voy a tratar de hablar sobre angiografía rotacional con reconstrucción 3D. Si es útil en la evaluación de las cardiopatías congénitas. Estamos acostumbrados a que las cardiopatías congénitas asocian a menudo con anatomías realmente complejas. Las modalidades de imágenes de alta definición son necesarias y esta angiografía 3D tiene un rol crucial tanto en el diagnóstico, en la planificación, en la terapéutica, aunque no es una técnica estandarizada ni tiene una diseminación en la especialidad. Y es la que nos abrirá el camino seguramente a la visualización avanzada, que esto lo comprende la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad virtual y también impresión de modelos 3D. Estamos acostumbrados a que en el pasado teníamos tecnología analógica y pasamos a la tecnología digital. Esto vimos desde dos dimensiones, pasamos a los detectores planos donde veíamos tres dimensiones y realmente se mejoraba significativamente esta visualización. Entonces, pasamos de 2D a 3D con una real dimensión de cambio cualitativo en las imágenes. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos con esta angiografía 3D en carropatías congéticas? Mejorar la presión diagnóstica, queremos minimizar la exposición de la radiación ionizante, queremos minimizar la utilización de contraste iónico y también querer poder realizar superposición de imágenes con imágenes fluoroscópicas clásicas para así obtener mejores proyecciones y guiar las intervenciones. También hacer fusión, es decir, integrar datos con otras tecnologías también de sección transversal como la tag, la resonancia y la ecografía 3D. ¿Cómo la hacemos nosotros? Bueno, desde hace dos años iniciamos este protocolo en Córdoba, colocamos 1,2 CC de contraste iodado de baja osmoledad diluido 1,1 o 2 a 1 con solución salida normal. La inyección se adquiere durante 5 segundos con un retraso de 1 a 2 segundos durante una amnia inspiratoria. La dosis de radiación utilizada de 0.17 a 0.36 por cuadro lo hacemos con un equipo CMS Artis1 angiografía rotacional con un Dynas CT System y la reconstrucción la hacemos simultánea con un software 3D Viewer en una estación de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una vez posicionado el paciente y convencido los anestesistas realmente para darnos espacio y darnos lugar, hacemos ese tipo de intervención. ¿Cuáles son los cuestionamientos que nos enfrentamos frecuentemente? Que la radiación que usamos es excesiva, que hay discrepancia en las mediciones entre 3D y 2D y también la imposibilidad de visualizar la vía aérea que para las cariopéteras congénitas es muy importante ver la relación tanto de la aorta como de las arterias pulmonares con respecto a colocar Sten y esto de no comprimir la vía aérea. Bueno, esto nosotros ya lo hemos justificado que la radiación se ha disminuido dramáticamente. Ustedes ven que una dosis de radiación baja se puede lograr sin empeorar la calidad de imagen y uno ve que se han logrado dosis de radiación en angiografía rotacional comparados con una tomografía computada. Este estudio lo evidencia desde 248 frames se fue bajando bajando hasta 31 frames y fíjense sin perder la calidad de imagen necesaria para estos estudios. También vemos que en la encarología pediátrica se ha publicado que hay una reducción dramática de radiación con métodos simples de adquisición como bajar de 60 a 30 frames por segundo una colimación activa hacer un programa de baja dosis y bajar la corriente del tubo. Con todas estas técnicas se ha podido disminuir un 66% de reducción de dosis y 79% en un cateterismo completo. Estamos en condiciones de ser competitivos con respecto a la radiación con la tomografía computada y también como este estudio lo dice la medición que eran discrepantes o no eran tan certeras esto lo evidencia que sí que tenemos una excelente correlación entre las dimensiones cuantitativas de ambos métodos y también con la vía aérea hemos podido localizar esto es un procesamiento de nuestro técnico licenciado Javier Oyola que fíjense con un software de partes blancas blandas podemos identificar perfectamente la relación de la angiografía 3D con la vía aérea y esto nos permite colocar estén o hacer intervenciones planificarlas sin poder tener compromiso de la vía aérea durante la intervención de estas ramas pulmonares por ejemplo aquí vemos una angiografía rotacional 3D en un paciente que colocamos estén en el tracto de salida estamos a punto de colocar un estén en la rama pulmonar derecha y fíjense cómo podemos visualizar allí la vía aérea y vemos que no va a tener compromiso de la vía aérea una vez que coloquemos el estén y acá tenemos una angiografía rotacional que bueno no se abrió evidenciando esto mismo que estamos hablando luego también podemos guiar intervenciones fíjense esta es una angiografía rotacional 3D en una cirugía de Fontana y fíjense la rama pulmonar izquierda que está comprometida podemos guiarla por roadmap en 3D para la colocación de estén y también esta nos ayuda a ocluir fístulas fíjense en técnicas de fusión con taco con resonancia colocamos este CD en nuestro equipo y ahí vemos las mejores proyecciones para poder ocluir estas fístulas por ejemplo o poder cateterizar venas pulmonares en caso de ablaciones entonces hemos podido avanzar con esta técnica este es un caso de Glenn fíjense este no es de rama izquierda colocación de estén con una angiografía rotacional que colocamos el estén le damos otro color para ver sus límites y vemos que no tiene compromiso de la vía aérea este es un caso de un truncus arterioso en el cual colocamos un estén en el tracto de salida fíjense vemos el árbol vascular pulmonar con el tracto de salida también podemos pintar el estén de otro color para ver la posición y se ven dos estén un estén en el tracto de salida y otro en la rama pulmonar derecha proximal donde se ve con muy buena visualización también podemos avanzar en otras áreas como en este caso vemos una cirugía bueno hay problemas con esto entonces colaterales se ve distinto se ve distinto ahí que acá aquí vemos casos también de colaterales sistémico pulmonares en el cual ven una cirugía de Glenn con una colateral sistémico pulmonar importante que va a la vena pulmonar derecha y otra a la vena pulmonar izquierda con esto podemos planificar nuestras intervenciones sin la necesidad de un ataque previa aquí vemos una cirugía de tracto de salida ventrículo derecho una cirugía de Fontancrauser fíjense con una rama pulmonar derecha con estenosis severa y con una rama pulmonar izquierda con una estenosis relativa también la cirugía de Fontancrauser podemos analizarla desde su inserción en las venas suprapáticas vemos el conducto el tubo extracardíaco y también ramas y esto nos permite realmente tener un salto cualitativo en la planificación en el tratamiento de estos casos complejos también abordamos coartación de aorta en el cual el arco aórtico es muy bien visualizado pre y post colocación de esten que nos sirve para un control de calidad este caso una coartación moderada arco izquierdo fíjense cómo se ve una coartación localizada pre y post colocación de esten y vemos la posición del esten en la pared aórtica que esto nos da un control de seguridad para que decidamos si hay que post dilatar este esten o no este es un caso de una de un arco aórtico que por TAC no se había podido definir y es un arco aórtico izquierdo con un tronco bovino y una arteria subclavia derecha aberrante como último vaso en este caso estaba asociado con un secuestro pulmonar extra pulmonar intraabdominal con drenaje a la vía hepática fíjense acá rama pulmonar derecha cirugía de glen también estenosis significativa en casos de yatén cirugía yatén donde hay un cabalgamiento de ambas ramas pulmonares sobre la arteria aorta fíjense cómo se puede ver muy bien la bifurcación el encastrado de ambas ramas pulmonares sobre la aorta ascendente y esto hace que podamos planificar las intervenciones casos en 2D y 3D de rama pulmonar única donde se ve un tubo BDAP que está calcificado prepos colocación de estén preparándolo para el implante futuro de una válvula pulmonar Melody en este caso también podemos ver la relación con la vía aérea que esto es cuando inflemos ese estén cuando lo coloquemos y luego coloquemos la válvula podría haber compromiso de la vía aérea este caso fue un caso de la semana pasada en el cual tuvimos un rendu Weber Osler fíjense fístula en el lóbulo inferior pulmonar como se ve por 2D lo hicimos por 3D como nos dio una orientación espacial de ambas fístulas tiene una fístula más medial y una fístula más proximal y fíjense cómo se pueden visualizar correctamente para poder llevar a cabo la embolización luego de esto para finalizar tracto de salida de ventrículo derecho tubo BDAP no podíamos ver bien por imagen 2D que tenía este tubo fíjense los aneurismas aneurisma proximal aneurisma distal cerca de la rama izquierda en este caso también pudimos ver la vía aérea cómo está relacionada con estos aneurismas y esto es posquirúrgico que también le vamos a planificar un tratamiento posterior pero esto nos permitió ver estos aneurismas y la relación que tenían tanto con la vía aérea como con el resto de las estructuras circundantes tracto de salida de ventrículo derecho preimplante de válvula pulmonar un rol crucial para ver la circulación coronaria para que cuando coloquemos la válvula no haya distorsión ni compresión de la arteria coronaria fíjense balón el azul en verde el tubo BDAP la arteria coronaria que transcurre cerca pero no próxima y esto hace que uno lo pueda implantar con muy buena tolerancia y luego de esto como la cúspida aórtica se deforma con la insuflación del balón en este caso está contraindicado el implante de la válvula pulmonar por lo tanto sabemos que la angiografía rotacional 3D tiene un rol crucial en el diagnóstico en la planificación en la terapéutica de las cariopatías congénitas estamos convencidos que tenemos que integrar estos datos con otras tecnologías de 3D como TAC resonancia como ecografía 3D y esto seguramente nos va a llevar a una reducción de la radiación como lo hemos demostrado precisión en las mediciones y también podemos ver la vía aérea y esto va a ser posible que podamos no sé si omitir pero por lo menos simplificar y hacer angiografía 3D para intervención de nuestros pacientes muchas gracias lo recibimos ahora el doctor Carlos Pava que es cardílogo interuncionista de la fundación Favaloro nos va a mostrar un caso de Mitra Clif muchas gracias Carlos buenos días bueno muchas gracias por la presentación por la invitación al evento y en los próximos minutos voy a presentar uno de los casos y nosotros somos alguien que siempre estamos empujando los límites siempre vamos más allá y somos como en esta serie como los primos que vivían empujando el límite y rompiendo la ley y nosotros somos algo similar si tomamos nuestras leyes como las guías y siempre vamos mejorando y avanzando y con datos como se dijo en la sesión anterior que eso aunque muchas veces nos juega en contra nos ayuda a progresar no tengo ningún conflicto se trata de una mujer de 74 años hipertensa diabética no insulino requiriente que como antecedentes tenía una FA crónica un tía hacía 5 años un índice de masa corporal y un síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño que tenía como clínica de disnea clase funcional 2 con episodio 3 internación por insuficiencias cardíacas y estaba con tratamiento médico completo a dosis máximas tolerada y anticoagulada tenía un filtrado volumenural normal y un STS de 5.1 con una insuficiencia mitral en el ecotransesofágico previo como muy bien explicó Marcelo que requieren para valorar la válvula mitral se tenía un diámetro diastólico de la ventrícula izquierda de 55 y 30 de sistólico septum de 12 una fracción de dirección del 56% una aurícula dilatada con la orejuela con motilidad reducida sin nada importante en la válvula órtica una presión sistólica de la arteria pulmonar de 40 milímetros una insuficiencia tricuspida leve a moderada sin derrame pericárdico y en la válvula mitral tenía una fibrosis mínima una IM severa excéntrica que se dirigía hacia la pared posterior un orejuela de 36 un volumen regurgitante de 38 un volumen de fin de diastro de 204 milímetros el anillo estaba dilatado una válvula posterior de 8 milímetros que era corta gradiente 2 y una área mitral por planimetría de 3,44 este es el ecotransesofágico previo y si esta insuficiencia mitral la ubicamos dentro de lo que es el proporcionado o desproporcionada es decir si la enfermedad es más valvular o más desde el punto de vista del miocardio estaba dentro de lo que es la insuficiencia mitral desproporcionada esta paciente fue evaluada por el Gertim del hospital del cual yo formo parte y dentro de las 3 opciones que teníamos se decide el tratamiento con mitraclip se eligió para este caso un NTR y se realizó el procedimiento hicimos en principio la punción transeptal nosotros habitualmente colocamos un catéter también PICTEL 4 French para monitorizar la presión en la aurícula derecha izquierda durante el procedimiento este es el EBCO doplextransesofágico antes de comenzar el implante del mitraclip y una vez que avanzamos con el mitraclip ya lo comenzamos a direccionar hacia la válvula mitral para avanzar sobre ella y su posterior implante y liberación avanzamos lo cerramos pero como podemos ver tiene suficiencia mitral importante acá se planteó la discusión si colocamos este clip y posteriormente avanzamos con un segundo clip lo cual de acuerdo a las características anatómicas no era la primera sugerencia la idea era colocar solo un clip por motivo por el cual tuvimos que retirar abrirlo retirarlo y volver a comenzar la segunda vez que ya ingresamos lo cerramos lo observamos con ecotrans esofágico 3D como actualmente es necesario realizarlo y como estaba en la línea de suficiencia mitral ya el ecografista nos dice que ya era apto aunque era leve decidimos liberarlo acá ya tenemos el clip liberado con un gradiente de 3 milímetros las venas pulmonares ya tenían su sonda normal y lo que nos aparece en ese momento como ustedes pueden ver es el esmógo la rémora a nivel de la válvula mitral de la aurícula izquierda lo cual demuestra que el clip ya digamos la insuficiencia mitral había descendido de manera significativa comparado con la imagen cuando habíamos comenzado esta es la imagen ya final también en 3D tanto de la aurícula como del ventrículo y la paciente lo hicimos el 29 de octubre evolucionó en forma asintomática la verdad que ella cuando me vino a ver a la consulta el jueves este estaba muy contenta porque había mejorado su calidad de vida ya no se fatigaba cuando caminaba en su casa ni cuando se duchaba y mantenía digamos un gradiente de 3,5 con lo cual una insuficiencia mitral leve con respecto a nuestra experiencia ya fue publicada hace unos cuantos años cuando teníamos 12 pacientes actualmente tenemos 23 la edad media es de 75 años con un STS de 7 las degenerativas son 13 10 son funcionales el éxito del implante fue en 22 ya que una de ellas si bien el transesofágico decía que era candidata para su implante la mujer tenía una sifoscoliosis muy significativa entonces cuando hicimos la punción transeptal en vez de ingresar hacia la aurícula izquierda caímos en la arteria pulmonar esos datos habitualmente no se tienen en cuenta cuando van a realizar estos procedimientos no puso un sangrado leve que paró solo y la paciente fue de alta sin ningún problema un paciente falleció y todos el resto se fueron de alta con una media de internación de 1.7 días y estaban entonces en clase funcional 1-2 se siguieron todos los pacientes dos pacientes fallecieron en el seguimiento uno por neumonía y otro luego de un implante del TAVI a los 30 días y todos están en clase funcional 1-2 un solo paciente tiene insuficiencia mitral moderada severa como conclusión el MitraClip ha demostrado ya su efectividad y seguridad en los diferentes estudios requiere una curva de aprendizaje que es compleja muchas veces sobre todo en nuestro medio que no tenemos muchos casos todos los meses actualmente necesitamos el ECO 3D debemos los pacientes para demostrar su efectividad como en el estudio COOP deben cumplir esos criterios en la actualidad con tratamiento médico completo a dosis máxima tolerada es importante en el análisis muy bien del ECO especialmente los parámetros más importantes la fracción de eyección es un valor relativo debemos utilizar los valores absolutos y es necesario ser muy criteriosos y obsesivos con el resultado final ya que eso garantiza el éxito del procedimiento y obviamente que son necesarios más estudios en este sentido muchas gracias muchas gracias doctor respetando los tiempos como siempre bueno va a pasar la hora el doctor Omar Santaera un antiguo conocido expresidente del CASI actual tesorero del SOLACI donde todos los años nos presenta el registro de procedimientos y ahora este año vuelve a presentar muchas gracias Omar bueno me alegro de estar acá y poder ver muchos amigos tanto colegas como de la industria que nos acompañan siempre no tiene así perfecto bueno la oficina de registros está creada del año 2007 la 14 vez que presentamos el registro tengo que agradecer especialmente a la señora Lorena Barbalarga porque ella es una colaboradora muy entusiasta del registro y nos permite a nosotros tener algunos datos siempre son algunos datos hoy escuchaban la primera mesa con el doctor Velardi la doctora Agatielo y el doctor Aníbal Damonte cuando hablaban de registros TAVI y la verdad esto tiene que poner si hacen o no hacen TAVI y no lo ponen la cantidad de servicios de jefe de servicios totales en el en el país son 357 solo 126 participaron este 2020 el 35.3% de esos 357 servicios 150 son tienen un jefe de servicio 90 tienen subjefes 231 staff alumnos hubo casi 105 total de médicos en el entrenamiento 35 lo que hace una población de médicos hemodinamistas de 611 estos son todos los años que se ha hecho el registro desde el 2007 hasta el 2020 y las preguntas son muy simples si se hace o no se hace tal o cual procedimiento en el año 2020 es muy llamativo la caída total de todos los elementos fíjense la abrupta caída que tuvimos por la pandemia lo que todos individualmente sabemos pero fíjense es muy muy drástica y si nosotros observamos la cantidad de coronariografías prácticamente el 35% se disminuyeron con respecto al año 2019 si bien la cantidad de centros también se disminuyó son 150 centros contra 126 pero la caída fue muy baja en todas en todas este las patologías tanto aorta vaso de cuellos renales arterias periféricas las arterias las arterias periféricas que venían aumentando considerablemente fíjense desde el año 2007 al 2019 como las arterias periféricas había incrementado en su tratamiento también bajaron esto es netamente por pandemia no hay otro ninguna otra conclusión fíjense el año 2017 y el 2020 son similares en números de centros y la cantidad de casos han disminuido ostensiblemente o sea eso es efecto COVID acá están las curvas que muestran las curvas totales para que ustedes lo puedan ver más claramente y cuando hablamos de procedimientos terapéuticos en pediatría sabemos que no todos los centros hacen pediatría y cuando yo estoy hablando en forma particular con algunos de mis amigos los pediatras que la verdad que son todas muy buena gente y siempre nos ayudan lo único que aumentó considerablemente y en forma estrepitosa la cantidad de estén en arteria pulmonar que independientemente de la pandemia aumentó casi tres veces con respecto a los años anteriores cuando yo le comentaba que había 200 cierres de CIA algunos de los colegas pediatras me decían que es imposible que tiene que ser por arriba de 400 500 eso no depende obviamente de lo que yo escriba sino de lo que ustedes envían 126 centros solamente han enviado estos estos datos y se hicieron 1407 procedimientos terapéuticos en pediatría aquí eso refleja y fíjense la caída clara del 2019 al 2020 y no es por la cantidad de centros sino por la pandemia por eso los registros no solamente evalúan lo que hacemos sino cuando pasan estas situaciones estas catástrofes como a todos nos nos afecta cuando vemos con respecto a la angioplastia y a la cirugía obviamente el número de perdón angioplastia y coronagrafía el número de coronagrafías bajó pero siempre se mantiene la proporción de 50% de coronagrafías y angioplastias con respecto a años anteriores o sea que la realidad es que se hace acá descartemos los pacientes que son valvulares descartemos los pacientes que son coronagrafías normales la cantidad de pacientes que se hacen angioplastia es muy alta el 50% de las coronagrafías se hacen angioplastias y noten como siempre lo voy a decir en cada diapositiva la caída del año 2019 con respecto al 2020 aquí vemos cómo han evolucionado las angioplastias desde el 2007 al 2009 lo interesante es que en el infarto agudo estamos alrededor del 25 al 30% de las angioplastias son infarto agudo si bien el número ha sido menor que el año anterior pero se ha mantenido y por supuesto la relación estén farmacológico con estén convencional es 9 a 1 y solamente hay algunos pacientes que hacen con balón que generalmente son vasos laterales algunas arterias pequeñas que no requieren estén en el registro de procedimientos esto es lo mismo que mostré anteriormente donde se observa obviamente la caída con respecto al año anterior y siempre hay que recalcar las angioplastias en infarto agudo siguen siendo un trabajo importante para nuestra especialidad en cuanto a albulopatías adquiridas se han tratado fíjense 126 centros enviaron 2020 374 TAVI en lo que el registro que mostró Matías mostró 1700 y pico de TAVI o sea fíjese cómo está subvaluado el registro del CASI con solamente enviar es tan fácil tan sencillo saber lo que se hubiera hecho en cuanto todas estas cosas son importantes el otro día me llamó una empresa justamente por qué cantidad de tricúspides se hacían porque van a traer un dispositivo para tricúspides siempre me están llamando y yo le digo los datos que tengo los datos que tengo no son de los 360 centros son de los 126 con respecto a este año por supuesto la patología aórtica ha aumentado y lo que supuestamente tenemos que agregar para el año que viene va a ser MitraClip y cierre de orejuela seguramente eso ya va a dar algún otro dato en cuanto a procedimientos extracardíacos se ha mantenido más o menos estable las aortas acá son tanto torácicas como abdominales por supuesto 3 a 1 abdominal con respecto a torácica la angioplastia periférica ha aumentado y también se ha mantenido la secuencia en otros territorios se está haciendo mucho tratamiento de otros territorios no cardíacos ni de miembros inferiores como pueden ser las arterias esplénicas tratamiento de aneurisma estenosis y demás y como dato general cayeron significativamente todo con respecto al 2019 se hicieron alrededor de 70.000 diagnósticos alrededor de 70.000 diagnósticos 1.400 procedimientos pediátricos 21.000 angioplastias coronarias 8.800 periféricas 312 terapéuticas valvulares 374 TAVIS y un total de 102.144 procedimientos reportados de esos 126 centros y cuando nosotros evaluamos la cantidad de procedimientos por centro fíjense de 126 centros el promedio general de procedimientos son 810 al año y como ha ido variando con el correr del tiempo y por supuesto con los datos que ustedes aportan estos son los centros que han enviado datos son 126 no 121 son 43 centros de Buenos Aires aquí está bien puesto 126 centros son 19 centros de la ciudad de Buenos Aires un centro de Chaco 2 de Chubut 11 de Córdoba 1 de Corrientes 1 de Entre Ríos 1 de Formosa 1 perdón 1 2 de Jujuy 1 de La Pampa 3 de La Rioja 6 de Mendoza 3 de Misiones 1 de Neuquén 3 de Río Negro 1 de Salta 3 de San Luis 1 de Santa Cruz 7 de Santa Fe 4 de Santiago del Estero 1 de Tierra del Fuego y 6 de Tucumán o sea que más federal que los registros no existen y no tienen obligación de hacerlo pero es necesario hacerlo esto muestra el estado actual de la especialidad a nivel global muestra que la mayoría de los procedimientos se hacen en todos los centros inclusive aquellos alejados y con menor volumen muestra nuestra labor diaria a aquellas instituciones oficiales que vigilan el número y la calidad de procedimientos que se realizan en todo el país muestra lo que hacemos y sobre todo a la industria que siempre está en busca de nuevas tecnologías lo que nos permite evaluar y mejorar nuestros resultados gracias a aquellos que han participado en estos 14 años de continuidad con altos y bajos pero siempre mostrando resultados aunque sea estos para quienes quieran mostrar su registro y que aún no han participado sepan que pueden hacerlo cada año el próximo será el turno para el procedimiento 2021 y comenzaremos a recibirlo a partir de enero del 2020 no dejen para el final ya que en estos últimos días tuve que cambiar 10 veces los diapositivos porque me llegaban en la última semana gracias muchas gracias Omar y ahora tenemos el panel de discusión donde está el doctor Sebastián Peralta el doctor José Epivernus la doctora Viviana Rubilar y el doctor Ricardo Sarmiento por favor ahí está el micrófono central y el micrófono de mano para comentarios y preguntas bueno buenos días gracias gracias a al casi por invitarme a esta reunión en realidad fueron muy lindas todas las charlas pero bueno en cuestión del tiempo me limitaría algunas preguntas primero le preguntaría al doctor Fava cuál es la etiología de la insuficiencia mitral que ellos trataron con MitraClip porque me parecía que en el eco el diámetro sistólico era 35 y el fin de sistole era de 35 y el diámetro de fin de diástole tampoco estaba muy aumentado y la otra pregunta sería hablando ya de MitraClip para el doctor Agüero nosotros estamos iniciando en el cruce un protocolo de un protocolo un protocolo de tratamiento con MitraClip estamos entrenando los ecografistas la gente de Biosud está haciendo una serie de entrenamientos con los ecografistas y la primera la pregunta que le haría el doctor Agüero es cómo elegiría el primer paciente en un lugar donde uno quiere que las cosas le vayan bien si sería una insuficiencia mitral primaria o una insuficiencia mitral secundaria si es una insuficiencia mitral secundaria cuál sería su diámetro de fin de sistole límite que tomaría y digamos como para pensar que uno tenga buenos resultados en el en el tratamiento en principio el doctor Fava ¿querés hablar de acá? ¿querés acá? sí las coronarias eran normales de la paciente era funcional básicamente sí eran coronarias normales no sé por qué notaba la diapositiva pero eran normales no estaba tan dilatado pero sí prolapse prolapse de la válvula anterior la contraindicación quirúrgica era el el índice de masa corporal que eso dificulta mucho a los cirujanos el paciente pesaba 132 kilos más o menos tenía un índice de masa corporal de 41 y el otro que ellos pusieron como motivo era que tenía síndrome de apnea y hipopnea del sueño básicamente era la movilidad posquirúrgica que eso dificulta digamos el topo operatorio prolonga la extubación y favorece después la mediastinitis por falta por la falta de caminar y aparte por el peso que soporta el tórax la fractura que hace en el tórax la cicatrización por el peso de la paciente eso puede favorecer la mediastinitis gracias por la pregunta independientemente si se trate de patología orgánica o funcional es importante buscar el paciente que tenga insuficiencia mitral en los segmentos centrales de la válvula si se trata de un prolapso central en A2 o en P2 es un paciente candidato ideal porque el resultado final suele ser prácticamente curativo los pacientes funcionales si bien tienen válvulas normales habitualmente uno está tentado en hacerlos al inicio de la experiencia son pacientes que muchas veces tienen jet de insuficiencia mitral muy ancho y pueden quedar insuficiencias mitrales residuales más importantes que los pacientes orgánicos así que si yo tuviera que elegir sería un paciente con un prolapso de A2 o de P2 si si fuese un funcional sería un paciente que cumpla con los criterios del COAP tiene que cumplir los criterios del COAP es decir una función de entre 20 y 50% un diámetro de fin de sístole menor a 70 milímetros no estamos hablando de dilataciones extremas no le pasas un micrófono en los cruzamientos porque como estamos haciendo por Zoom lo que se diga fuera de micrófono la gente del Zoom no lo escucha si en el caso de que sea funcional sería que cumpla los criterios del COAP es decir fracción de inyección entre 20 y 50% diámetro de fin de sístole menor a 70 milímetros ¿y qué en la experiencia de ustedes ¿cuántos han puesto? ¿10? yo puse 33 pacientes ¿qué complicaciones tuvieron? la más frecuente fue el detachment parcial es decir el desprendimiento de una de las balbas que tuvimos en 3 pacientes básicamente en todos los casos fue por dificultar la visualización con el ecotransofágico todos fueron cuando era pequeño el anterior nosotros hicimos la mayoría de los casos con la segunda generación ¿ah? con la segunda generación sí ya empezamos a trabajar durante este año 2021 con la tercera generación pero la mayoría de la experiencia la hicimos con la segunda generación ¿y la función transeptal? yo hago mucho algodocracia mitral ¿no? y en general entro por lo que sería casi el foramen oval no necesito el ecografista pero ustedes la función transeptal la hacen con un ecografista al lado y él les dice ¿a qué altura del foramen oval? ¿posterior? el foramen oval no es un buen sitio para hacer la reparación percutánea de la válvula mitral porque dirige el clip hacia la válvula directamente nosotros tenemos que ganar altura tenemos que ir por lo menos a 4 centímetros y medio 5 centímetros del plano valvular por lo tanto la opción la función ideal se localiza en la porción posterior y superior de la fosa oval ¿cuánto de la fosa oval? ¿3 milímetros? ¿4? no la medida que tomamos nosotros nos bajamos con dos vistas con el eje bicabo y vamos a la porción superior de la fosa oval y en el eje corto nos vamos hacia posterior dejándonos la aorta después ahí pasamos a 4 cámaras y medimos la altura del plano valvular mitral a la coaptación en los casos funcionales y al anillo mitral en el caso orgánica y pedimos al menos 4.5 centímetros es una punción óptima si vamos más anterior o más inferior tenemos mucha dificultad después en progresar perpendicularmente a la válvula ahora si vos vas con la aguja del bloqueo habitualmente uno pone en hora 4 ¿a qué criterias? ¿a hora 5? yo bajo habitualmente a hora 5 pero tiene mucho que ver también con la anatomía de cada paciente a veces uno baja en hora 4, hora 5 y termina encontrando la punción en hora 6 nos pasó con el doctor un caso que que decíamos que si lo hubiéramos guiado por radioscopía nunca hubiéramos punzado en el sitio donde punzamos ahora eso lo hacés apoyado con el ecografista siempre con el ecografista siempre el problema que tenemos nosotros todavía es quizá que hay que trabajar con 2 o 3 ecografistas no con más porque los demás uno a veces está con la aguja en cualquier lado y te dicen ese es el lugar bueno yo yo trabajo con un ecografista y de hecho Pascual estará por acá de Diosud que cuando él me propuso trabajar como proctor de MitraClip yo lo primero que le dije era que yo necesitaba a donde vaya trabajar con el mismo ecografista o sea que yo viajo con el ecografista a mi centro fundamental muchas gracias un comentario con respecto a lo que dijo él si no hacemos la producción alta después es muy difícil girar por las características del dispositivo yo creo que en presión personal creo que le falta un poco de desarrollo tecnológico para poder achicarlo a un dispositivo de 24 French y si mal no recuerdo nos dijo creo que nos dijo es que el nuevo que viene va a ser de 25 French porque nos va a permitir tomar la presión de la aurícula izquierda y no como estamos haciendo nosotros que ponemos un PICTEL ese es uno de los puntos y el otro punto que como él dijo que lo tuvo ustedes cuantos MitraClip tienen puestos en la fundación cuantos cuantos tienen puestos PICTEL 1 ah 1 23 tienen ¿cuantos pacientes cuantos pacientes tienen hechos ustedes con MitraClip 23 23 y lo otro que el detachment parcial o la liberación en realidad cuando ve el estudio en el Everest que fueron si mal no recuerdo 37 pacientes los que se fracasa eso estuvo dado y básicamente porque no había Eco3D el Eco3D permite garantizar que el clip quede mejor digamos bien bien enganchado por decirlo en la válvula mitral y evitemos esto de que se nos libere uno de los de los clips muchas gracias Carlos la doctora Rubilar estaba con la pregunta y Sebastián el doctor Peralta gracias bueno felicitaciones a todos para nosotros que hacemos no hacemos tan seguido estructurales todo aprendizaje así que muchas gracias a todos mi inquietud es hacia Pablo que me gustaría saber en cuanto al cierre de orejuelas si eventualmente se puede hacer algún procedimiento combinado en cuanto a una ablación en el mismo procedimiento y también mi inquietud es sabemos que las mujeres son siempre subtratadas y muchas veces corren los mismos riesgos y por alguna casualidad siempre no son tal vez tratadas de igual forma que en los hombres si a la hora de elegir los dispositivos y demás tienen en cuenta el sexo o tienen algún tipo de indicación precisa para la colocación del mismo gracias por la pregunta con respecto a tratamientos combinados nosotros de los 28 pacientes tenemos 5 que se hicieron en forma combinada ablación de FA y cierre de la orejuela a la izquierda esto es algo que de hecho hay un hay un ensayo clínico en curso que es el option trial donde se intenta hacer ablación y cierre de orejuela en la mitad de estos casos tuvimos que rehacer la punción transeptal para hacer el cierre de la orejuela porque usamos distintas localizaciones y tenemos también dos casos hechos de TAVI más Watchman que hicimos de manera híbrida hicimos primero la punción transeptal después la TAVI y finalmente cerramos la orejuela esto lo hacemos por el tema de la anticoagulación sin embargo creo que es fundamental como recién mencionaban que para este tipo de punciones transeptales donde el sitio o el lugar donde queremos acceder a la aurícula izquierda es tan específico es fundamental la utilización de ecotranes esofágico para decidir el lugar de la punción transeptal y si se hacen en el mundo también procedimientos combinados como con MitraClip y otros procedimientos con respecto a la mujer a ver creo que el sexo no es un 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 sangrado y en el tiempo catapólico y efectivamente en nuestra población nosotros tenemos más mujeres con cierre orejuela que hombres una explicación epidemiológica no tengo para eso tampoco creo que tengamos volumen suficiente para demostrarlo si la mayoría de nuestras mujeres tuvieron más sangrados cerebrales previos que los hombres los hombres fueron más por sangrados gastrointestinales y las mujeres por sangrados cerebrales buenos días a todos en primer lugar felicitarlos a todos los expositores la verdad que muy completas las presentaciones creo que se destacan dos o tres aspectos importantes en todo lo que vimos en esta sesión me pareció importante mencionar el perfil de seguridad de todos los dispositivos y de las intervenciones a pesar de lo que mencionaba recién Carlos Fava creo que el MitraClip para el tratamiento de la válvula mitral merece destacar que es una buena puerta de entrada como mencionaba Marcelo y tiene un muy buen perfil de seguridad creo que si el franchaje es un tema pero creo que está bien controlado las complicaciones vasculares en toda la evidencia que lo avala en segundo lugar creo que es fundamental destacar el equipo multidisciplinario la toma de decisiones muchas de las preguntas que decía acá el doctor Sarmiento tienen que ver con eso y si destacar el rol que tienen las imágenes tanto en la planificación como en el desarrollo del procedimiento me parece que es fundamental destacar estos dos aspectos porque es lo que le va a dar relevancia en el futuro para la generación que viene creo que la evidencia es cada vez más sólida tanto en los trials que se están conociendo los resultados ahora como en las guías de práctica clínica y creo que en el ámbito local de a poco vamos a poder desarrollar experiencia y tener repercusión en las guías tanto de nuestro país como de Latinoamérica un comentario con respecto a la presentación de Alejandro Peirone de la angiografía 3D en nuestro grupo recibimos esta tecnología hace unos 5 años ya sea en el hospital Garrahan en el hospital británico en el alemán y la verdad que Alejandro comenta que es algo crucial a nosotros realmente no nos convenció si nos basamos mucho en la evaluación pre-cateterismo de angiotaca de hecho los hemodinamistas nos acercamos y formamos un grupo de cardioimagen con los cardiólogos infantiles y con los radiólogos y evaluamos previo para planificar y prácticamente sacamos al cateterismo diagnóstico en nuestra práctica cuando hicimos la angiografía rotacional nos llamó ¿qué es lo que vimos? que quizás para pasar la guía nos servía en algunos casos pero no para descargar el estén el mapping al poner la vaina grande la cuerda stiff el estén se deformaba mucho y no evitaba tener que hacer testeo con contraste a través de la vaina antes de implantar el estén o antes de descargar un dispositivo cruzor de alguna colateral si vimos que para los neurointervencionistas esta tecnología es muy importante pero a nosotros nos dejó una sensación de de que no nos era algo que lo esperábamos con entusiasmo y no nos no nos convenció no sé si alguien tiene otra opinión con respecto a esto la bibliografía y la tendencia mundial va hacia este tipo de imágenes en general la geografía rotacional 3D se está imponiendo tanto a nivel de neuroimágenes como de cardiopatías congénitas esto uno respeta la tendencia de cada centro de cada grupo esto ha sido un salto cualitativo si uno ve las publicaciones que inundadas la literatura sobre nuevas experiencias y es más esta es la puerta inicial a otro tipo de visualización de imágenes que es la realidad virtual ahora hay hemodinamistas en congénitas que están interviniendo con sus anteojos y están navegando virtualmente dentro del corazón del paciente en la sala de hemodinamia para ver bifurcaciones para ver estenosis digital y estas cosas es decir que yo creo que esto es un continuo es muy dinámico tiene que tomarlo el centro que realmente esté dispuesto a hacerlo esto no es solamente tarea del hemodinamista tiene que estar los técnicos son cruciales el que procesa las imágenes es crucial en forma simultánea y los anestesiólogos los casos pediátricos se hacen casi todos con anestesia general por lo tanto los anestesiólogos tienen que jugar un rol fundamental con respecto al espacio con respecto a la rotacional y esta es la puerta de entrada también a lo que les digo es que es la realidad virtual que es lo que está la tendencia o el norte marcando así que creo que es experiencia que cada grupo a nosotros nos ha servido mucho es un salto cualitativo en resultados lo hemos demostrado y creo que es una cuestión de tiempo que se imponga en los diferentes centros gracias Alejandro un comentario un comentario chico más que nada para Omar para que no se sienta tan frustrado con su registro y su poca toma de datos porque no le mandan los datos yo creo que más allá de que los datos que mostró Omar están subrepresentados porque no es la totalidad de la gente creo que esto es algo que tenemos que trabajar todos no en lamentarnos sino en hacer algo para cambiarlo nosotros ayer dentro de mujeres intervencionistas del CASI muchas son las que hacen el manejo de datos en los centros en todos nuestros centros son las que hacen el screening de casos saben el paciente cómo le va o sea que creo que tenemos que pensar entre todos una solución para poder aportar más datos y para poder hacer que todos reportemos los datos porque en eso nos vamos a beneficiar todos así que Omar no sé usa las mujeres intervencionistas del CASI que vamos a ser very picky para que los datos lleguen porque es una manera de que cuando una compañía diga cuántas tricupidas hay en el país no sabemos tener un dato de acá al año que viene tener un dato no sé si del 35 como este año pero por lo menos lo más cercano a un 70% que creo que es lo que todos necesitamos el dato mayor fue el 50% en el 2019 y ese fue lo máximo que logramos última bueno muchas gracias yo quería poner un punto que el doctor Agüero mencionó en su presentación de la industria sobre una enfermedad valvular que no la tenemos muy en cuenta que es la tricúspide es una enfermedad de muy difícil tratamiento con una sintomatología de difícil digamos yugular yugular la sintomatología y con la presencia del clip de la tricúspide ya que la cirugía de la válvula tricúspide exclusivamente no tiene buena evolución sería un excelente tratamiento para esa enfermedad no sé si querés agregar algo cortito Marcelo por favor ya estamos en la otra sesión la promesa es que a comienzo el 2022 contemos ya con la tecnología y bueno esperemos entrenarnos pronto para poder disponer de esta tecnología antes de que mitad de año bueno gracias seguimos con la ceremonia perdura doctor por favor y les pido a todos los expresidentes que pueden venir acá adelante y Martín te pido por favor muchas gracias muchas gracias en el 2019 el doctor Dudavega y el doctor Roches lanzaron la la sugerencia de hacer el libro de los 50 años de la cardiología intervencionista argentina y bueno y este año celebramos ese ese evento nos escucha ahí ahí va celebramos ese evento de los 50 años de la cardiología intervencionista el doctor Bercher nos va a dar una reseña de lo que pasó en estos últimos años una reseña y acá adelante está la gran mayoría de de los representantes y los actores de toda esta evolución vamos a ahí Martín tiene una placa que es la que vamos a colocar en el colegio el para tenerla ya el jueves 16 que es una una placa este recordatoria memorativa de los 50 años de la cardiología intervencionista y de toda la gente que que intervino en en que esto se haga una realidad el OECASI 1970-2020 50 aniversario de la cardiología intervencionista argentina una nueva especialidad médica un homenaje a los pioneros y nuestro testimonio de las generaciones del mañana a las que transferimos nuestro conocimiento y valores comisión directiva 2020-2021 cuando vos quieras te escuchamos bueno en 2020-2021 se conmemoran los 50 años del nacimiento se conmemoran los 50 años del nacimiento de la cardiología intervencionista en la argentina en realidad esta esta conferencia estaba dirigida a el doctor Luis de la Fuente él no ha podido asumirlo a eso está con un problema de fuerza mayor que no ha podido estar pero nos envió un mensaje diciéndonos que si he transferido a la próxima generación aunque solo sea una astilla del conocimiento de la estructura de la no se está viendo lo que tiene el doctor no 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 eso sí dice si se ha transferido a la próxima generación aunque solo sea una astilla del conocimiento de la estructura de la cardiología intervencionista mi actuación o mi vida no habrá sido totalmente en vano bajo esa premisa es que he desarrollado mi tarea asistencial y científica durante toda una vida nunca he esperado ningún tipo de recompensa solo es la mención de maestro de la cardiología intervencionista el mayor mérito y elogio que me han dispensado o tributado mis pares ustedes dice lo he conocido e interactuado con todos ustedes que son mis hijos y nietos cardiólogos intervencionistas como suelo decir he estimulado a mis discípulos a perfeccionarse pero por sobre todo aconsejé cómo conducirse en la vida de médico cuando comencé en Estados Unidos éramos pocos solo 5 centros hacíamos coronariografía en el mundo y en aquella época trabajamos con equipos y materiales que había que crearlos y que hoy nos parecen primitivos y rudimentarios les auguro una era de la cardiología intervencionista brillante y fascinante con toda emoción y cariño Luis y por favor para avanzar yo voy a hacer como dijo Diego una reseña solamente no es hablar de historia de los hitos de la cardiología intervencionista y comenzamos en 1578 que es la descripción de la sangre hace más de 400 años por William Harvey el médico inglés describió por primera vez la circulación de la sangre en 1727 se hace la primera cateterización cardíaca en un caballo el crédito dice por llevar a cabo la primera cateterización del corazón de un animal viviente con propósito experimental se debe a un inglés el reverendo Stephen Hales y estas son las palabras del discurso de aceptación del premio Nobel de Medicina de Werner Forsman quien adjudicó este crédito a este hombre que era un hombre de letras no era un físico Stephen Hale fue el primero en 1727 en realizar un cateterismo cardíaco en caballos utilizando tubos de latón en el sistema venoso y arterial para llegar a los ventrículos además fue el primero en determinar la presión arterial midiendo el aumento de la columna de sangre en un tubo de vidrio introducido en una arteria vemos un mural muy lindo de David Siqueiros en México que representa ese primer cateterismo la primera referencia histórica de un cateterismo cardíaco que fue en 1844 el primer registro de presiones intracardíacas mediante catéteres realizado en 1844 por el médico y fisiólogo francés Claude Bernard fue muy importante la contribución de este de este fisiólogo que realizó la medición de la presión intracardíaca del ventrículo derecho a través de la vena yugular y del ventrículo izquierdo por la carótida en un caballo para el estudio de la hemodinamia cardiovascular esta imagen representa una lección de Claude Bernard quien acuñó la palabra cateterización le otorgó a la fisiología el estatuto de ciencia que pasó de ser una técnica a ser una disciplina científica capaz de otorgar predicciones fiables decía Claude Bernard que el experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra una mano hábil sin cabeza que la dirija es un instrumento ciego la cabeza sin la mano que ejecute permanece impotente en 1856 Sten es esto es un término derivado para muchos lo conocen derivado del apellido del odontólogo Charles Sten que es utilizado para nombrar este es Charles Sten que es utilizado para nombrar el dispositivo de Sten con el tiempo el término se siguió usando por extensión para designar todo dispositivo de material apropiado utilizado para dar soporte a las estructuras tubulares posteriormente el doctor Charles Dauter empleó el término Sten cuando experimentaba con perros y le implantaba espirales de metal en la arteria poplitea el descubrimiento de los rayos X en 1895 Redgen en Alemania descubrió los rayos X que provocó un gran avance que cambió el curso de la medicina el 8 de noviembre de 1895 trabajando con un tubo rayos catódicos descubrió los rayos X ganando el primer premio Nobel de física en 1901 aquí vemos la mano de la esposa Berta Robert una de las primeras imágenes de rayos X se ve el anillo de la mano ella había apoyado muy cerca y obtuvo eso los rayos X se comienzan a aplicar desde entonces en todos los campos de la medicina la primera cirugía de bypass experimental canina fue hecha por Alexis Carrel en Francia que realizó la primera cirugía arterial canina experimental desarrolló todas las técnicas conocidas hoy en cirugía vascular en 1912 recibe el premio Nobel de fisiología o medicina en reconocimiento a su trabajo sobre sutura vascular y trasplante de vasos sanguíneos y órganos luego entramos en la era del cateterismo lo otro fue un poco la protohistoria de la parte vascular pero en la era del cateterismo acá vemos una foto de Mason Sons con Melvin Jatkin los dos promotores de esta técnica en 1929 sin embargo la primera cateterización cardíaca en humanos fue hecha por Werner Forsman en 1929 en Alemania y fue el este es Forsman fue el primero que desarrolló una técnica para la cateterización del corazón humano en realidad buscaba un modo de llegar al corazón para la administración directa de fármacos en las cámaras cardíacas en situaciones graves y probó la técnica en sí mismo anestesió su propio brazo en la región del plebe del codo insertando un cateter urinario en la vena antecubital y ayudado por la enfermera caminaron alguna distancia hasta el servicio de rayos que estaba en el piso de abajo y guiado por fluoroscopía avanzó el cateter de 60 centímetros hacia la cavidad del ventrículo y derecho sólo necesitó un espejo para guiar el cateter urológico hacia la aurícula derecha utilizando su propia vena esto fue documentado en una placa radiográfica en donde se muestra el cateter posicionado en el átrium derecho del corazón como vemos aquí en su relación de los hechos describe minuciosamente las sensaciones que iba experimentando conforme se realizaba el procedimiento había demostrado la hipótesis de que un cateter podría ser introducido directamente dentro del corazón para la aplicación directa de medicamentos inyección con material radiopaco o medición de la presión sanguínea el temor en aquel tiempo era que la introducción dentro del corazón podía ser fatal para probar este punto decidió experimentar en sí mismo las posibles ventajas de esta técnica fueron silenciadas por críticas que no se avanzaban en criterios científicos estas investigaciones estuvieron ocultas cerca de 27 años y sus documentos fueron leídos y recogidos por André Kuhnman y Richard Dickinson que rehabilitaron la técnica del cateterismo cardíaco aplicándonos en el diagnóstico y la investigación de la enfermedad cardíaca en 1953 la invención de la máquina o bombo de corazón pulmón John Gibbon perdón cirujano estadounidense inventó y utilizó la máquina cardiopulmonar que revolucionó la cirugía del corazón en el siglo XX esta máquina de circulación extracorpórea que asume las funciones del corazón y del pulmón significó una gran invención permitiendo la cirugía a corazón abierto esta es una máquina un modelo de 1953 la técnica de Seldinger Sven Seldinger un radiólogo sueco en el primer año de su residencia desarrolla una técnica de acceso percutáneo vascular que permite realizar una angiografía selectiva menos traumática más segura y eficaz al abordar una arteria por vía percutánea con tres objetos una aguja todos saben una guía y un catéter revolucionó así la práctica de la angiografía en 1956 se otorga el premio nobel de fisiología y medicina por la técnica de cateterización del corazón Werner Werner Forsman obtuvo el crédito por la primera cateterización de un corazón humano siendo galardonado junto con André Kuhnman por su contribución del cateterismo derecho en la década del 40 y Richard Dickinson de Estados Unidos con el premio nobel William Forman visitó la Universidad de Córdoba que le otorgó el título del doctor honoris causa antes de recibir este premio nobel la primera opacificación coronaria en 1958 mientras Mason Sons Jr. realizaba una ortografía en un paciente con una enfermedad valvular el catéter avanzó y accidentalmente se produjo en la arteria coronaria derecha e inyectó inadvertidamente el material de contraste en la arteria realizando inesperadamente la primera opacificación coronaria pero una mente preparada como la de Mason Sons no dejará pasar este hecho y realizará la primera coronariografía programada en la Cleveland Clinic en Estados Unidos en 1959 en base a estas experiencias la la cateterización del corazón del corazón izquierdo por vía venosa John Ross utilizó la técnica de punción transeptal para realizar un cateterismo del corazón izquierdo mediante un abordaje venoso la primera angioplastía periférica en 1964 Charles Dotter siendo jefe del departamento de radiología en la universidad de Orio junto a Melvin Jatkin realizaron la primera angioplastía periférica en una mujer de 82 años que padecía gangrena debido a una estenosis de la arteria poplita izquierda el paciente rechazó la amputación por lo que Dotter pasó una guía a través de la estenosis y comenzó la dilatación con catéteres dobles coaxiales de polietileno rígido y predijo su uso en todos los territorios arteriales el doctor Domingo Liota realiza en 1969 el primer implante de un corazón artificial total es la primera operación en la historia de la medicina con un reemplazo total de corazón con un corazón artificial el 4 de abril del 69 Denton Cooley y Domingo Liota reemplazaron el corazón a un hombre moribundo por un corazón mecánico ubicado dentro de su torrex esta operación se realizó a modo de puente para permitir el trasplante en el Texas Heart Institute en Houston después de 64 horas el corazón artificial impulsado por medios neumáticos fue extraído siendo reemplazado por el corazón de un donante en julio del 71 el doctor Liota regresa a la Argentina como cirujano jefe del servicio de cirugía cardiovascular del hospital italiano de Buenos Aires en 1966 se hace la primera cirugía 1966 es la introducción de la coronariografía en la Argentina por Luis de la Fuente y en 1967 todos conocen la primera cirugía de revascularización miocárdica técnica de bypass con venas afena René Favaloro realizó el 9 de mayo del 67 la primera cirugía de derivación con injerto de venas afena en Cleveland Clinic en Estados Unidos necesito una ayuda yo quiero remarcar acá un punto que evidentemente existe una trilogía perdón son cuatro destacados se ha ido hacia el final son cuatro argentinos que hicieron una contribución importantísima durante todos estos años en el 67 se realiza un trasplante de corazón humano el 3 de diciembre del 67 el cardio cirujano sudafricano Christian Barna realizó el primer trasplante de corazón humano del mundo en Ciudad del Cabo el corazón de un hombre de raza negra latió en un hombre blanco por casi dos años exactamente 563 días siendo Blainberg la primera persona que egresó viva de un hospital tras someterse a un trasplante cardíaco al año siguiente el 31 de mayo del 68 se concretó en la Argentina el primer trasplante cardíaco lo realizó el cardio cirujano Miguel Bellici en la clínica modelo de Lanús fue el trasplante número 19 en el mundo y el paciente sobrevivió a la operación 94 horas este es un diapositivo de Christian Barna junto con René Favaloro en una visita a la Argentina en 1967 se realiza la angiografía coronaria por acceso femoral Melvin Jatkin diseñó catéteres con formas especiales preformados para realizar una angiografía coronaria selectiva a través de un acceso femoral en el 68 se realiza la primera angioplastía periférica con catéter dotter coaxiales en Europa Seitler en Alemania contribuyó al desarrollo del método de dotter en Europa y fue el precursor de la idea de Andrés Grunzig de crear un catéter varón años más tarde en 1971 el hito es la creación de catéteres y guías termoresistentes Kurt Amplatz de Estados Unidos creó catéteres y guías especiales tromboresistentes produjo una variedad de dispositivos utilizados para estudios y tratamientos percutáneos de anomalías cardíacas como vemos acá con la invención del oclusor de Lamplázer para cerrar el defecto del tabique interauricular en 1977 tenemos la primera angioplastía coronaria con balón intraoperatoria Andreas Grunzig y Richard Meiler realizan la primera angioplastía coronaria humana con balón intraoperatoria durante una cirugía de bypass en San Francisco en Estados Unidos en 1977 se hace la primera angioplastía coronaria trasluminal percutánea humana en septiembre de 1977 en el hospital universitario de Zurich Suiza Grunzig dilató una lesión de la arteria descendente anterior proximal a través de un catéter realizando la primera angioplastía trasluminal percutánea Grunzig de niño vivió este es un dato de color Grunzig de niño vivió en la Argentina con su madre y dos hermanos como refugiados de la segunda guerra mundial y recibió aquí la primera educación en las escuelas argentinas fabricaba sus prototipos en la mesa de su propia cocina buscando los materiales viables y el diseño apropiado los catéteres había que comprarlos en su propio domicilio en 1977 presenta los resultados de los primeros cuatro casos en el póster en el póster del congreso de la American Heart Association y decía a la gente viste al loco a veces eso nunca funcionará luego en el 78 realizó el primer curso de demostración organizado en Zurich con la asistencia de 28 médicos porque Andreas Grunzig no solo creó la angioplastía sino que organizó los cursos de demostración en vivo aquí vemos el primero y el segundo curso que se realizó en Zurich en 1978 presenta los primeros 50 pacientes Andreas Grunzig publicó los resultados de los primeros 50 pacientes en New England Journal Medicine en 1980 hace el primer registro de angioplastías Grunzig se muda a Atlanta para convertirse en director de cardiología intervencionista donde ocurre su trágico accidente de aviación y en este en esta foto vemos su última foto subiendo al avión que él mismo piloteaba y eso él tuvo ese crash ese accidente de aviación en 1980 se realiza la primera angioplastía coronaria en la Argentina Jorge Velardi junto a Liliana Greenfield realizan la primera angioplastía en Argentina en octubre de 1980 luego de una selección exhaustiva realizaron la primera angioplastía en el sanatorio Antártida y a los pocos días un segundo paciente en la fundación Pombo ambos procedimientos fueron a la arteria descendente anterior y exitosos para finales de 1980 se completan los primeros siete pacientes que presentaron en el congreso de la sociedad argentina de cardiología el porcentaje de éxito fue del 57% con un 14% de requerimiento de cirugía de revascularización miocárdica de urgencia aquí vemos el resumen presentado en el congreso argentino de cardiología en 1981 tenemos la invención de un nuevo sistema de catéteres para angioplastía coronaria John Simpson en Estados Unidos aportó un nuevo enfoque tecnológico para la angioplastia desarrolló un nuevo sistema de catéter para angioplastía coronaria con una guía orientable de forma independiente ubicada en el lumen central del catéter con balón en sustitución de la guía corta fija no orientable de 5 milímetros de la punta del catéter fabricado por Andreas Grunzig la introducción de la guía de la guía direccional coaxial fue la primera modificación en la historia de la angioplastía coronaria la contribución de John Simpson fue fundamental para permitir la cateterización selectiva de estenosis distales localizada en segmentos tortuosos evitando así las ramas colaterales Simpson desarrolló la famosa guía high torque floppy una familia de guías con diferentes rigideces con excelente capacidad de torsión lo que facilitó mucho el cruce de una estenosis John Simpson creó como innovador muchas otras empresas DBI para eterectomía direccional para cierre vascular y para oclusiones totales crónicas en 1981 se hace la primera angioplastía en infarto agudo de miocardio supra ST post trombolisis en América Latina realizada por el doctor aquí que está recordando el doctor Alfredo Rodríguez en octubre de 1981 y publicada en la revista de la sociedad argentina de cardiología en marzo de 1982 Hartzler hace en 1983 la descripción de la angioplastia en el infarto agudo y fue pionero en el campo de la angioplastía en el infarto de miocardio en 1985 Julio Palmás radiólogo vascular intervencionista por todos conocidos es realmente conocido por inventar el ST expandible con balón por el cual recibió una patente presentada en 1985 y desarrollaron el ST Palmás y Schatz de Johnson y Johnson que se convirtió en el primer ST autorizado por la FDA en 1986 existe la invención del catéter monorail Tassilo Boncel de Alemania inventó un catéter de intercambio rápido conocido como catéter de monorail y el primer paciente fue tratado en 1985 esta simple solución de deslizamiento llamado sistema monorail permitió hacer el procedimiento más simple seguro y más corto facilitando un intercambio rápido del balón en 1986 rápidamente se hace la implantación del primer Wallstein coronario en 1986 Puell y Sikwar establecieron otro hito en la historia de la intervención coronaria percutánea al implantar al implantar de manera independiente el primer estén coronario autoexpandible Jack Puell en Francia implantó el primer Wallstein el 28 de marzo en Toulouse y la primera angioplastía de rescate se realiza meses después Uri Sikwar en Suiza utilizó el Wallstein para la primera angioplastía de rescate Voy a pasar los diapositivos voy a seguir adelante para llegar un poco más hacia nuestros días hubo una serie bueno como vemos en este diapositivo se introdujeron varios dispositivos nuevos destinados a la angioplastía se hace la primera angioplastía coronaria transradial el doctor Parodi realiza en 1991 la primera endoprótesis aórtica y después de pasar por una serie de estudios que fueron dando seguridad y eficiencia a la angioplastía como la angioplastía primaria para el infarto agudo realmente este es un método que despliega todo lo que es la angioplastía pasando a la parte estructural quería hablar del primer trasplante de válvula transcatéter de TAVI realizado por Alain Cluvier y su equipo de Rouen Francia y esto creó una nueva área para la enfermedad cardíaca estructural y la innovación Alain Cribien es reconocido por realizar el primer implante de válvula órtica TAVI la primera comisulotomía mitral en 1995 y la primera válvula órtica en 1986 por vía transcatéter en el laboratorio de cateterismo de la Universidad de Rouen perdón señorita bueno volvido desde el final y para terminar entonces un hito también fue el congreso argentino de cardiólogos e intervencionistas en Paraná no es cierto que muchos de ustedes se reconocerán acá y quiero terminar con este diapositivo que es un diapositivo de de dotter donde dice que este es el diapositivo del congreso de cardiología intervencionista en Paraná y este es un diapositivo de dotter con el cual quiero terminar donde dice mi marca conceptual favorita es un boceto que hice hace años de un tubo y una llave cruzado es una simplificación excesiva por supuesto pero lo que significa para mí es que si un pionero puede hacerlo con las tuberías nosotros podemos hacerlo con los vasos sanguíneos y decir que la innovación es el ADN de la cardiología intervencionista nada más muchísimas gracias David por este recuerdo por este paso por la historia bueno muchísimas gracias a todos